... Nos dirigimos a las personas que ven este video a nombre de nuestra familia Ajuquej. Nos encontramos en nuestra habitación aquí en la casa. Nosotros somos una familia sencilla, humilde. Por la gracia de Dios nos dirigimos a las personas que ven este video, asociaciones, quizás internacionales o nacionales, nos dirigimos a ellos. Aquí nos encontramos en nuestra casa. Lamentablemente se encuentra en una situación muy difícil por causa de que por la lluvia casi nos destrozó la casa. Y aquí como pueden ver nuestra casa están partidas, están rajadas por motivo de que por la lluvia que ha sido fuerte. Pueden ver aquí ustedes. Aquí está nuestra cocina. Lamentablemente nuestra cocina está muy deteriorada por motivo de que la tierra como que se está hundiendo. Pueden ver aquí. Pueden ver aquí. Pedimos a todos ustedes que pongan la mano en su corazón. Los que puedan ayudarnos con algo. Son casi 50 y algo familias aproximadamente. Nos encontramos en situaciones así críticas. Ustedes que ven aquí, todo en nuestra casa, en nuestros cuartos están así. Y pedimos a ustedes que pongan la mano en su corazón. Los que puedan ayudarnos con algo. Porque lamentablemente nuestras familias no contamos con recursos económicos necesarios para sobrevivir aquí. Aquí podemos ver ustedes que somos de escasos recursos. Nos faltan necesarias las cosas. Ustedes que pueden ver aquí todo están rajadas, partidas. En nuestra cocina, cuartos igual están. Aquí nos encontramos en nuestro corredor de la cocina. Como ustedes lo pueden ver también, todas las esquinas se están despegando. Ya los techos como que se mira que ya se están hundiendo. Aquí lo pueden ver. Y como les estaba explicando, somos familias así numerosas con niños. Y estos niños tienen miedo. Hasta nosotros los adultos tenemos miedo ya vivir aquí. Si ustedes ponen la mano en su corazón. Si nos pueden brindar algo para sostenernos o para ir fuera de este lugar. Pero así lamentablemente nosotros no tenemos recursos económicos para salir de inmediato. Por eso pedimos a ustedes que nos miran o que nos oigan. Es la súplica de toda esta gente, de esta familia, de esta área de Patzum, en Shatzan Bajo. Aquí nos encontramos en dos sectores, en situaciones críticas y necesarias para que ustedes nos ayuden un poco con lo que Dios les pone en la mano y en su corazón. Aquí estamos también. Y aquí pueden ver, hay más habitaciones que están despegadas, despegadas. Aquí está nuestro cuarto. Cuando nosotros volvimos, vivimos las 24 horas. Pero así como nuestra situación, ustedes ven, todos los cuartos están despegados, rajados. Y por la voluntad de Dios, si ustedes miran, ahí todos están así. Todas las paredes se están despegando. Y aquí están despegando. Por la voluntad de Dios. Todas las paredes se muñece. Por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el desafío. La voluntad de Dios es el mensaje. La voluntad de Dios es el despegador. Es que nos ayudan. Las apapadas. Gracias.